La guardería. Habéis llegado a la guardería, donde puedes aprender y jugar con Peppa y sus amigos. ¡Hola a todos! Aquí está mi nueva amistad. ¡Hola! Suena muy bien. Niños, hoy es un día particularmente especial. ¿Sabéis qué día es? ¿Es tu cumpleaños? No, no es mi cumple, Dani. ¿Alguien más quiere adivinar? ¿Tal vez tú? ¡Correcto! Hoy es el día del deporte. ¡Hola! ¿El día del deporte? El día del deporte es muy importante. Todos tienen que hacer deporte hoy para mantenerse sanos. ¡Vamos a la pista de carreras! ¡Oh! ¡Venga, niños! ¡Corred en cuanto cuente tres! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos, niños! ¡Muy bien, Peppa! ¡Y tu compi es muy veloz! ¡Un último esfuerzo, niños! ¡Ya casi estáis en la meta! ¡Bien, Peppa! ¡Acabasteis! ¡Enhorabuena! ¡Habéis hecho todos un buen trabajo! ¡Os merecéis todos un trofeo hoy! ¿No creéis, Peppa? ¿Susy? ¿Pedro? Y tú también, claro. ¡Espléndido! Espero que hayáis aprendido lo importante que es el deporte. ¿Podemos correr si no es el día del deporte? ¡Oh! ¡Pues claro! ¡Siempre puedes correr! ¡Correr es tíber! ¡Ja, ja, ja! Suena muy bien. ¡Qué dibujo tan bonito! ¿Por qué no lo llevas y lo cuelgas en casa de Peppa? ¡Qué dibujo tan bonito! ¿Por qué no lo llevas y lo cuelgas en casa de Peppa? ¡Precioso! ¡Quedará genial en la pared de Peppa! ¡Qué dibujo tan bonito! ¿Por qué no lo llevas y lo cuelgas en casa de Peppa? ¿Por qué no lo llevas y lo cuelgas en casa de Peppa? ¿Por qué no lo llevas y lo cuelgas en casa de Peppa? ¿Por qué no lo llevas y lo cuelgas en casa de Peppa? ¡Vayamos por aquí! ¡Qué dibujo tan bonito! ¡Qué dibujo tan bonito! ¡Oh, sí! ¡Id por el borde de la carretera! ¡Tened cuidado! ¡Oh, ya veo! ¡Gracias! ¡Adiós, señor Bull! ¡Adiós, señor rinoceros! ¡Gracias por arreglar la carretera! ¡Gracias por arreglar la carretera! ¡De vuelta! ¡Esta es mi papi! ¿Qué te parece? ¡Hola, Peppa! Veo que tienes una nueva amistad. ¡Hola de nuevo, pareja! ¿Os estáis divirtiendo? ¡Hola de nuevo, pareja! ¿Os estáis divirtiendo? ¿Quieres ayudar? ¡Excelente! Tengo una tarea para ti. ¿Te sientas aquí y remueves este bol en mi lugar? ¡Buen trabajo! ¿Se te da bien remover? Vamos a hacer una ensalada de verduras estupenda. ¡Hola de nuevo, pareja! ¿Os estáis divirtiendo? ¡Juguemos! ¿Podrías encender la luz para que pueda leer? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Qué ocurre, George? ¿Por qué estás llorando? ¡Dinosaurio! ¡Jajaja! ¡Dinosaurio! ¿Qué dices, George? ¿Has perdido al señor dinosaurio? Tranquilo, seguro que no estará lejos. ¿Lo habrás dejado fuera? George y Peppa te necesitan para encontrar al señor dinosaurio. ¡Tiene que estar cerca! ¡Lo encontraremos! ¡Se nos da bien buscar! ¿Disfrutaste el día de los deportes de la guardería? He oído que la carrera se te dio bien. ¡Sígueme! ¡Señor Potato! ¿Te gusta el señor Potato? A Peppa sí. ¡Sígueme! 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 ¡Suscríbete al señor mozzarella Arcana!